hola hola mi gente buenas tardes como están bendiciones a cada uno de ustedes gracias por dejarme entrar a sus hogares por medio de mis vídeos que les hago en estos momentos y que les estoy haciendo para que ustedes los hagan y los disfruten sale ahorita nos vamos a inventar que creen me voy a inventar una rosca de reyes así como lo oyen una rosca de reyes con que no tengan nada de gluten ok que sea con harina de almendra miren harina integral de almendra bien delicioso vamos a ver si nos sale ok me la voy a inventar y les vamos a poner ahorita todos los ingredientes aquí vamos a empezar con 400 gramos de queso que son como media media tableta de queso de esta ok este es un invento mío a ver cómo nos sale ok de estas queso de este le vamos a poner un cuartito de taza de mantequilla y vamos a revolver mi gente ok vamos a ver qué tal nos sale esta rosca de reyes para que ustedes la miren si les gusta adelante no va a tener gluten ok le vamos a poner un chorrito de vainilla ok en mi caso le voy a poner unas dos cucharaditas de vainilla y ya pusimos todos los líquidos aquí con el azúcar todo lo que les fui nombrando así que vamos a seguir batiendo un poquito en otro tazón vamos a poner dos tazas de harina de almendra ok así vamos a revolver vamos a revolver tres cucharadas de harina de coco en mi caso estoy usando este esta harina de coco ok ya ustedes usan la que ustedes quieran ok aquí vamos a integrar todo lo seco y una taza de avena harina de avena ok aquí también vamos a ponerla la vamos a revolver bien revueltita y le vamos a poner dos cucharadas de levadura ok aquí vamos a revolver dos cucharadas de levadura en polvo ok vamos a revolverle aquí para que crezca la rosa bien bonita de harina de almendra y le vamos a revolver bien revueltita y que crees que vamos a hacer vamos a vaciarla aquí vamos a vaciarla aquí al líquido que preparamos ok vamos a vaciarla toda la harina y la vamos a revolver que te quede una pastita para prepararla ok y meterla a 350 al horno ok nos va a quedar una pastita bien bien bonita para hacer la rosca te va a quedar una pasta así y ahorita la vamos a poner en el molde para hacer la rosca ok mi gente así que vamos a agarrar el molde con papel de este para el horno aquí está es este el que estoy usando ok así que vamos a ponerla aquí al molde miren esta aquí ya quedó la rosca como puedes ver qué bonita quedó ve mira si miras de harina de almendra y no tiene nada de gluten no usa nada esta es nutritiva y saludable para el que la quiera comer saludable ok si estás guardado tu línea o lo que sea y no quieras engordar pues una de estas y si no pues ponle ya todos los ingredientes normales que se usan pero esta es de harina de almendra yo en mi caso estoy usando estas dos tazas dos tazas tres cucharadas de harina de coco ok dos cucharaditas de linaza un cuarto de mantequilla tres cuartos de azúcar y estoy usando el santana gom una pinguita una pizquita ok nada más para que le le amacice a la harina y estoy usando a 400 gramos del queso de este o sea como un poquito más de la mitad y estoy usando dos cucharaditas de vainilla tres huevos y creo que ya es todo ya y la harina y la taza de harina de de como se llama de avena ok una taza de harina de avena aquí está la rosca y la vamos a poner al horno la vamos a dejar unos 30 minutos aquí que repose y luego la llevamos al horno por 300 150 grados y esperamos también a ver qué tal nos sale ok ya se las muestro ok mi gente miren para hacer los palitos del arroz de la rosca de reyes de harina de almendra use de colores comestibles rojo verde y amarillito poquito sé o sea colores que te vas a comer ok y una taza de azúcar glass y una taza de harina de almendra y un cuartito de mantequilla ok lo bates bien batido y te va a salir una masita esa masita la que vamos a hacer la separa si haces roja verde y de éste ok en cualquier manera de estos separas la bolita separas una bolita otra bolita y otra bolita de la azúcar glass y la harina de almendra y la mantequilla un cuartito y ya los haces de colores y aquí están separa los palitos de colores y ahorita se los vamos a poner ok mi gente aquí tengo una lata de duraznos le vamos a poner unos duraznitos también bien ricos así como pueden ver ahorita se las voy a mostrar que miren mi gente que mona quedó mi rosca de reyes oh my god irá haga la yo se las hago de todo corazón para que ustedes la preparen ok ven que hermosa vámonos al horno 350 ok ok mi gente ahí está la rosca ya salió del horno le pusimos 350 con 35 minutos al horno así que ya salió de rica como ven cuando la vaya a probar se las muestro ok pero ya está del dedito para arriba por favor compartanme y nos vemos en el siguiente vídeo gracias